Música Amigas y amigos del municipio de Iguala, les habla su amigo José Luis Abarca Velásquez. Este es el alcalde de Iguala. José Luis Abarca Velásquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, están buscados por presuntamente estar involucrados en la desaparición y muerte de estudiantes normalistas en el estado de Guerrero en México. Pero esta acusación, la más visible del personaje, no es la única. Fue sin embargo la que corrió la cortina de las atrocidades que ocurrían en los edificios gubernamentales de Iguala. Abarca Velásquez tuvo un origen humilde. Vendía sombreros y sandalias en el mercado de la ciudad. Se hizo rápidamente comerciante de joyas y aumentó así sus arcas, según reportes de la BBC. En 2012 el comerciante fue postulado para la alcaldía por el PRD, la cual ganó. Su mujer, por su parte, ya tenía contactos cercanos con el narco en ese entonces. María de los Ángeles Pineda Villa perdió a dos hermanos en 2009 abatidos en las calles de México. Formaban parte del cartel de los Beltrán Leiva. La noche fatal de la desaparición de los normalistas, la primera pareja de Iguala bailaba en una fiesta donde la esposa del alcalde anunciaría el inicio de su propia carrera política para suceder a su esposo. Luego de la tragedia se dio a conocer que el alcalde de Iguala tiene acusaciones por homicidio a mano propia, reportadas por diarios internacionales en días recientes. La población de Guerrero no confía en sus instituciones. A casi tres semanas de la desaparición y muerte de los estudiantes, el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero fue incendiado. Se desconoce cuándo será justicia por estos hechos. Leonor Suárez, Univision Noticias.com